Ausencia de ti Una sonrisa como la tuya de agua fría Unos hombros como los tuyos de agua tierra Unos ojos como los tuyos de verde agua Así de sencillo para saber tu nombre Así de sencillo sople el viento de la noche Así, para deletrear tu espalda con mi mano Y así conocer el enigma de tu piel Me hace falta tu cuerpo de ausente luz Me hace falta tu boca de luna tibia Falta me hace tocarte con voz de luna llena Y construyamos el oleaje de los mares Y escuchemos a las nubes en el cielo Para nunca a solas tener que decir Luna fe, alpantiel, ojitois, aguaché y diapiel No hay pilas de grado, no hay pilas de que se veo